Saludos alumnos, el día de hoy nos encontramos en la clase de Biología, vamos a tocar el tema de desequilibrio ecológico. Pero antes vamos a recordar que en las clases anteriores hemos visto dos temas principales que eran cadena trófica o cadena alimenticia y recursos naturales. Tengan en cuenta esos dos conceptos porque van a ser aplicados a ese tema. Tienen mucho en relación con lo que vamos a estudiar hoy, que es el desequilibrio ecológico. Como ven ustedes en la portada, justamente de la diapositiva, observamos un ambiente un poco hostil, un ambiente con carencia de árboles, con carencia de vida, con una atmósfera un poco opaca. Y más o menos eso es lo que representa el desequilibrio ecológico. Una inestabilidad en la naturaleza. Como hasta ahí vamos a ir profundizando ahora. ¿Qué es el desequilibrio ecológico de manera formal? Pues una de las acepciones que dan las ecologistas es que es la ruptura del balance de la naturaleza de los ecosistemas. De por sí, la naturaleza durante millones y millones de años ha tenido una forma de equilibrar todo. De equilibrar sus cadenas alimenticias, de equilibrar sus recursos naturales, de equilibrar los ecosistemas, los hábitats, las poblaciones de animales. Todo cuadraba en su punto. No había nada que estuviera fuera de contexto. Y si lo había, fácilmente la naturaleza lo corregía con facilidad. Sin embargo, en estos últimos 500 o 800 años, el hombre ha puesto su hegemonía ante la naturaleza, se ha puesto como el dueño del planeta, por así decir, y sus actividades a gran escala han tenido repercusiones. Repercusiones que a la naturaleza le cuesta de cierta forma mantener el equilibrio. De ahí que esto para la naturaleza sea complicado y le genere cambios. Cambios que por sí no son positivos y no son cambios negativos. ¿Para quién? Para el ambiente y todos los seres vivos en general. Incluso nosotros mismos. Ahora, ya hemos mencionado varios puntos en concreto. Uno, que la naturaleza busca equilibrarse. Dos, que nosotros como seres humanos, como especie, hemos originado cambios negativos en el ambiente. Y tres, que esto afecta a todo el planeta en sí, a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿cuáles son las causas realmente de este desequilibrio con el equilibrio? Ya, hasta ahora sabemos que es la especie humana la principal causa. Pero, ¿qué actividad es así? ¿Qué es lo que hace el hombre para que desequilibre de tal manera la naturaleza? Veamos. La primera causa que vamos a mencionar es la destrucción de ecosistemas. Durante los últimos siglos, por no decir décadas, que ha sido la noticia más notorio de esto, la especie humana se ha dedicado, sin querer o queriendo, a destruir ecosistemas, a destruir bosques, a destruir zonas que estaban habitadas por una sola especie, por especies endémicas, el hombre ha destruido los ecosistemas. De varias formas. Uno, por capaz empezar a deforestar, empezar a talar árboles, empezar a destruir estas zonas para minas, destruir capaz la zona para construcción de viviendas, destrucción de los bosques con un fin lucrativo distinto. Hay varias formas para hacer agro y demás. Todo esto le conlleva un ecosistema destrozado, destruido. Pero profesor, eso solamente es talar árboles. Pero, ¿quiénes viven en los árboles? ¿Quiénes viven en los bosques? ¿Quiénes viven en estas zonas? Los animales. Y los animales son los que más suben, por así decir, ya que al destruirse su hábitat, ¿dónde viven? ¿Qué comen? Bueno, entonces el ecosistema de por sí se desestabiliza. Sufre el desequilibrio. Ahí el tema. Sufre el desequilibrio. Y el alarma de esas especies, ¿qué sucede? Se extinguen. Desaparecen. Entonces ya tenemos, bueno, primera causa. La destrucción de los ecosistemas. Ya sea por deforestación o por otros filhos. Aquí tenemos una imagen como tal, para que se haga una idea de cuál es el impacto de la deforestación. Tenemos una imagen satelital tomada en 1984 en los bosques de Rondonia en Brasil. En 2018 esto se veía de esta forma. Pueden ver que a lo largo nada más de, ¿cuántos años eran? O sea, 34 años, gran parte del bosque de Rondonia ha desaparecido. Donde tú ustedes vien, el color verde se supone que son bosques vistos desde el espacio. Su imagen es satelital, como comento. Pero 34 años después creemos que el espacio verde como que ya no es tan abundante. Si no hay más espacios amarillos, blancos, grises, que representan que ahí ya no hay árboles. Que ahí todo está talado. Y si está talado, ¿qué significa? Que los aves, que los reptiles, que los mamíferos, que los insectos que existían en esa zona, pues ya no están, porque su ecosistema se destruyó. Entonces, ahí vamos con la primera causa. Segunda causa. Caza furtiva y sobre explotación de la pesca. Nosotros conocemos por el tema de cadena alimenticia que hay una sucesión de la energía, ¿no? Está, decíamos que los productores pasaban su energía hacia los herbívoros, los herbívoros y los carnívoros, y así se surgía el ciclo. Pues, ¿qué pasaba si yo cortaba algo en esta cadena trófica, en este ciclo? Pues, el ecosistema también como que se desestabilizaba. Y en este caso, el ser humano se va a dedicar justamente a darle caza, caza, empezar a matar animales, empezar a destruir cadenas tróficas a su vez. En algunos casos, esta casa es, por así decir, por necesidad de carne, vamos a mencionar, o así lo era, hace unos 3.000 o 4.000 años, el hombre antiguo. Sin embargo, actualmente, el motivo es deplorable, ya que la especie humana, como si, tiene individuos que son cazadores furtivos, que solo van y matan al animal, no por su carne, no, capaz solamente por su cuerda. Tenemos el caso más típico, que es la caza de rinocerontes. O capaz por su piel, o lo que sea, pero le van a dar caza, incluso caza deportiva. Ese es lo más criminal que existe, matar al animal solamente por el hecho de un deporte. ¿Eso ha llevado a qué cosa? A que con la larga, los animales entren en lo que se llama peligro de extinción. Son tan pocos las poblaciones de estos animales que llegan a un punto en el que se extinan. Lo que no hizo la naturaleza en millones de años, lo hizo el hombre en décanos. Empezar a cazarlos uno por uno, por uno, por uno. Y es tanto la situación tan grave, que incluso en algunas zonas de África, algunos rinocerontes, por decir, algunas especies más representativas, son resguardados con milicia, con ejército. Porque los cazadores los buscan y los rebuscan hasta liquidarlos. Entonces, algunos estados han tomado conciencia y no han visto mejor manera para proteger a estos animales en peligro de extinción, que ponerles un resguardo 24 horas, los 7 días de la semana, de ejército. Ahora, sin embargo, el subtítulo dice sobre explotación de la pesca. Hasta ahora hemos visto lo que es la destrucción del hábitat terrestre, la caza de animales terrestres. Sin embargo, eso no significa que el mar sea un lugar más seguro, que no pase nada. El mar sufre lo que actualmente se llama como sobre explotación de la pesca. En el lado izquierdo ustedes ven una pequeña embarcación donde a lo mucho hay 5 personas y la pesca de un día en un día muy bueno es un pequeño botecito con pescados y se puede ir al mercado tranquilamente. Entonces, de esa forma se sustituye una economía, lo que se llama la pesca artesanal, donde usualmente lo que se levanta, que son pescados grandes, que están en la parte superior o intermedia del mar. Y a la derecha tenemos la otra realidad, la pesca que sí hace daño, porque a la izquierda la pesca es prácticamente de un impacto menor. Pero la otra, como ustedes podrán ver, es la pesca industrial. Esta pesca industrial, eso es un día normal, donde las embarcaciones industriales lanzan sus redes al mar y arrasan con todo lo que encuentran en esa zona marítima. Sean peces viejos, sean peces jóvenes, sean huevos de peces, lo que fuera, arrasan con todo. Ahí pueden ver la magnitud. Ahí está un hombre y al frente de él está la red industrial de este barco pesquero. Uno dirá, pues bueno, es necesario para la economía. Sin embargo, esa necesidad para la economía está lentamente, o no decir, constantemente, destruyendo el árbitro del marino. De ahí que, por temporadas, los estados obliguen a hacer lo que se llama una veda de pesca. ¿Qué es una veda de pesca? Por ejemplo, elegimos un mes, ¿no? Mayo. En mayo hacemos la veda de pesca de la anchoveta. ¿Qué significa eso? Que durante mayo nadie puede pescar anchoveta. Nadie. ¿Y esto para qué se hace? Para que la anchoveta tenga un tiempo de recuperación, un tiempo de reproducción. Porque recordemos que la fauna es un recurso renovable. Sí, recurso renovable, pero si es que le das el tiempo de renovación, si le das un tiempo al animal que se reproduzca. Si tú no le das el tiempo al animal que se reproduzca, ¿qué pasa? Pues se extingue. Se acaba. Entonces, la pesca industrial usualmente arrasa con todo. Arrasa con peces negros, peces jóvenes, peces jóvenes, peces viejos. Y evita la reproducción. Evita que el recurso se renueve. Por ello que se imponen temporadas de vidas. Sin embargo, hay industrias, empresas que no respetan las temporadas de vidas y constantemente siguen haciendo un agotamiento del recurso acuífero, del recurso de los peces. Entonces, llegar a un punto capaz, un futuro de comer pescado, sea una cosa cara, más cara de lo que puede ser ahora. Bueno, porque se va a agotar, lamentablemente, a estas empresas multinacionales, hay que decir, no son solo nacionales, que arrasan con el mar, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, ahí tenemos otra causa para el desequilibrio ecológico, la caza furtiva y la sobrepoblación de la pesca. Sin embargo, la causa principal que se puede mencionar es esta, la sobrepoblación humana. Hace unos 800 años, la esperanza de vida del hombre era muy baja, porque fácilmente todo lo podía matar. Lo mataba el frío, lo mataban las enfermedades, lo mataban la seguridad de hambre, poquete de cosas que podía matar al hombre. Entonces, la población mundial no se disparaba mucho. Además, que el estilo de vida era un poco diferente. Y eso conllevaba que el crecimiento poblacional esté controlado. Sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando, la esperanza de vida, a nivel general, ha mejorado mucho. El mejor ejemplo de que la esperanza o la evolución de vida ha mejorado mucho es la actual pandemia. ¿Por qué la actual pandemia? Hace unos 500 años hubo algo llamado la peste negra, donde eso básicamente arrocé a Europa. Un tercio de la población se murió. Eso fue en cuestiones de daños. Sin embargo, en la actual condición que tenemos nosotros, cuando ustedes escuchan las cifras, las cifras son capaz el 3% de los infectados mueren. Es lo que se dice. Que se ha llevado a la fecha unos 400.000 personas a nivel mundial. Eso, para una pandemia, aunque parezca increíble, es un buen resultado. Que si lo comparan con resultados de épocas muy anteriores, wow, literalmente murieron ya millones, miles de millones. Entonces, una cosa brava. Segunda cuestión de la situación humana que estamos comentando es que la población actual demanda más recursos que la población de hace unos 500 años. Hace 500 años, las personas solo comían un pan, por así decir, poco de comida, y no gastaban muchos recursos. En cambio, ahora, la mayoría de personas gasta mucho más recursos que antes. genera, o bueno, gastar recursos para su vivienda. Que no ahora, quiere tener sus 4, 5, 7, 8 pisos en la casa. Quiere tener su carro. Quiere tener ropa nueva constantemente, lo posible. Quiere consumir cosas, lo cual conlleva constantemente a generar envolturas, plásticos, usar de plásticos, electrodomésticos, un montón de cosas. Entonces, los recursos que se usan por persona es mucho mayor. De ahí que la superpoblación, aparte de que sea un gasto más por persona, es un gasto más de recursos por cada persona. Lo cual lleva a las siguientes causas que veremos a continuación. Si yo tengo más personas, y lo que voy a mencionar, necesito más recursos. Recursos naturales que ya conocemos nosotros, que en la naturaleza hay de varios tipos. Vamos a pensar en el primer recurso que una persona podría usar. Vivienda. Entonces, para la vivienda, vamos a asumir que capaz va a necesitar que van a estar madera, ya sean para sus mesas, sus guías, algunas columnas, cabañas, puertas, N cosas, y ahí vamos a necesitar madera. También podemos necesitar otros minerales, fierro, o minerales de otro tipo, cemento, para hacer nuestro ladrillo, tantas cosas, piedras y demás. Entonces, ¿qué haremos ahí? Uso de la minería. Estas dos actividades, nada más, de minería y la industria maderera, generan un gran impacto en el ambiente. Porque en la primera estamos deforestando, y en la segunda estamos prácticamente destruyendo toda una zona, volando montañas, volando bosques, para poder extraer recursos, recursos minerales. Porque esto no es que estos recursos minerales tú vas y los encuentras sobre la tierra, pero están debajo de la tierra, debajo de la montaña, y hay que volarlo. Con explosivos hay que detonar la zona. Entonces, si hay más gente, por la superpoblación que hemos visto antes, pues necesitamos más recursos. Más recursos significa hacer mayor impacto en el medio ambiente, en la naturaleza. Y ahora, algo más. ¿Qué otros recursos necesitamos otros en abundancia? El agua. El agua se usa para todos. Se usa para la higiene, se usa para el consumo, se usa para el regado de plantas, el regado de muchas zonas, para dar y ver al ganado. El y cosas. Entonces, ahora se necesita mucho más agua. ¿Y cuál es el problema con el agua? Porque algunos podrán pensar, pero agua en un río, ¿no? Pues esos ríos vienen de nevados, y los nevados actualmente están en temporada de desaparición. La otra persona dirá, pero hay agua en el mar. Ah, claro, hay agua en el mar, pero esa agua no se usa para el consumo directo. Ya hemos visto que es un proceso más complejo para poder usar el agua en el mar. Entonces, ahí tenemos otra causa más del desequilibrio ecológico, la sobreexplotación de recursos. Y otro tipo de sobreexplotación que tenemos es el sobrepastoreo y monocultivo. Diapositivos atrás, muy atrás, aquí, comentábamos de lo que es la destrucción de ecosistemas. Ahí habíamos dicho que uno de los motivos era la deforestación, entre otros. Sin embargo, otro motivo de la destrucción de hábitats es el sobrepastoreo y monocultivo. Donde antes había bosques, ahora los agricultores no quieren bosques, no quieren árboles. Quieren ahora capaz pasto, pastizales para que puedan comer el ganado. Quieren capaz zonas llanas, no con bosques, sino mejor con cultivos de aceite de palma, cultivos de beans, entre otros. ¿Y esto por qué? Porque hay sobrepoblación. Y al haber sobrepoblación, si el fiel le hicieron más recursos de ganadería. Si antes con cinco o diez vaquitas podían proveer de leche a toda una ciudad o a todo un pueblo, pues ahora no alcanzará. Se necesitarán entonces más vacas para poder suministrar la leche para un pueblo o para una ciudad. Si con una cantidad X de toros, de bovinos, de cernos, de lo que fuera, de todo el tipo de ganado, yo suministraba de carne un pueblo, pues ahora esa cantidad X no será suficiente porque el pueblo es mucho más grande, tiene mucho más gente. Entonces, se necesita más ganado. Y más ganado significa que necesito más zonas de pastoreo, más zonas con pastizales, menos zonas con bosques. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a destrozar las zonas, se empieza a quitar a los animales salvajes de sus hábitos, no se los botan, se los cazan para darle más espacio solamente al ganado. Y eso es lo que genera un impacto también en el ambiente, un desequilibrio ecológico. De igual forma con los monocultivos que vemos al costado. Si antes en esa zona había varios tipos de abuelos frutales, varios tipos de flores, varios tipos de pastizales, varios tipos de toda planta, pues ahora el agricultor, como necesita proveer recursos de flora, pero recursos de flora específicas para una población, para una ciudad, pues arrasa con toda la flora natural de la zona, arrasa con toda la flora endémica, desaparece, lo bota como si fuera hierba mala y planta sus nuevos cultivos. ¿Qué hizo? Un choque a la biodiversidad. El principal ejemplo es el aceite de palma, el cual va a ser materia de investigación para ustedes, en la actividad, van a investigar ustedes el aceite de palma y sus consecuencias. Si bien ese aceite de palma, usted cuando investiga, tiene múltiples aplicaciones para la industria, múltiples aplicaciones para la otra especie, pues tiene un gran impacto en la flora mundial. Ya lo entenderán ustedes cuando le den investigación. Vamos a ver otra causa. Y esta es la introducción de especies extrañas en un ecosistema. ¿Cómo es esto de introducción de especies extrañas? Recordemos nuestro tema de cadena trófica, de cadena alimenticia. En esta cadena alimenticia, nosotros decíamos que cada elemento ya estaba relacionado. Estaba el herbívoro que comía el pasto, el carnívoro que se comía el herbívoro y el otro, el súper del predador, carnívoro que se comía todo. Pues, ¿qué pasa si yo pongo una nueva especie aquí? Una nueva especie en una cadena trófica. Pues, esta nueva especie va a desequilibrar todo el sistema trófico. Por ejemplo, si un ecosistema solo había ranas, insectos y matorrales, ponganse, había un cierto equilibrio en la naturaleza entre esas ranas, insectos y matorrales. Y, de repente, yo introduzco ahora avispas. Esas avispas, como no es un hábitat natural, y van a encontrarse frente a un nuevo recurso natural, van a empezar a proliferar y van a desestabilizar el ecosistema como tal. La imagen que está en la diapositiva es el de las Islas Jalápagos, donde de por sí no existían cabras, donde de por sí existían tortugas, tortugas, reptiles y otros tipos de especies. Sin embargo, por la intrusión del hombre, porque valga decir esto, el hombre es el que introduce nuevas especies extrañas. No es que una especie diga, bueno, voy a cambiar de continente, no. El hombre ha llevado especies extrañas y esas especies empiezan a desestabilizar al ecosistema también, porque han desequilibrado, han roto el equilibrio que había en las cadenas tróficas en estos ecosistemas. Entonces, aquí tenemos otra causa para desequilibrado. Entonces, hay varias causas y notamos que hasta ahora todos tienen cierta culpabilidad, el hombre como especie. Ojo, el hombre como especie, el ser humano como especie. Y la principal causa de todas o de todos es la contaminación ambiental. La población y todo lo demás que hemos visto conlleva a una cosa, contaminación ambiental. Primer ejemplo, contaminación del aire. Como ahora somos más gente, una calidad de vida, se necesita producir nuevas cosas. Y eso no se produce en industrias. La mayoría de industrias, sinceramente, no invierten mucho en lo que es el control de sus desechos y sus desechos lo botan hacia el ambiente. En general. Y aquí tenemos un caso, una ciudad del primer mundo, digamos, China. No es la China, la que estamos también en pantalla. Todas esas empresas, sus fábricas, simplemente botan el humo de sus industrias, de sus fábricas, directamente hacia el ambiente. Obvio que eso tiene un impacto. Tiene algunas cosas muy malas para el ambiente y muy malas para la población de esa zona. Y, bueno, como tema, lo vamos a ver la próxima semana y un tema solamente de contaminación. Por ahora lo decimos en grandes razones. Otra contaminación que se conoce es la contaminación del agua, ya sea de ríos, de mares, y en este caso estamos viendo la de ríos. ¿Por parte de qué? Por parte de la basura. ¿Basura que generó quién? ¿Los animales? ¿Las plantas? No. El ser humano. Contaminación del suelo. ¿Ustedes creen que cuando ustedes envían sus bolsitas de basura al señor recolector de basura, esa basura desaparece por arte de magia? No. Esa basura no desaparece por arte de magia. Esa basura es llevada a vertederos, a zonas alejadas, donde la basura se acumula, y se acumula, y se acumula, y se acumula, y el suelo lentamente se contamina. Sin embargo, no solamente en vertederos que nosotros encontramos la contaminación del suelo, sino salgan a pasear un rato por la calle y busquen algo de plástico en el suelo. Les aseguro que van a encontrar, bien saliendo de su cuadra, una cosita de plástico te va a ver en el suelo. Y a la próxima semana entenderemos por qué el plástico es muy nocivo para el ambiente. Entonces, aquí tenemos ya todas las causas nombradas de este desequilibrio ecológico. Y como hay causas, deben existir consecuencias. Si no, ¿cuál sería la gracia? Entonces, vamos a ver las consecuencias del desequilibrio ecológico para el mundo en general. La primera es el cambio climático. El cambio climático es la alteración de todos los climas a escala mundial. Hace unos 500 años, las temporadas, básicamente, se narraban como nosotros conocemos. El invierno duraba lo que debió durar, el verano duraba lo que debió durar, sus tres meses, tres meses. Todas las estaciones duraban sus tres meses. Tal como dice la teoría. Actualmente, pues no sucede eso. Las estaciones duran menos o duran más, duran menos o duran más. Pero más allá de las estaciones, suceden cosas muy raras en el clima a nivel mundial. Zonas donde antes llovía, zonas tropicales, ahora son zonas con sequía, donde la lluvia ya no llega. Ya no llega. Y si no llega, ¿qué pasa? Pues todo se empieza a secar, todo empieza a morir, porque el agua es vida. Si se ha dicho, el agua es vida. Entonces, en climas, ¿qué le sucede eso? ¿Qué más pasa? Climas extremos, donde antes había mucho calor, de la nada empieza a ser mucho frío. Zonas desérticas, donde puede existir el camello, empiezan a llenarse de nieve, de la nada. Durante 5.000 años nunca nevó, pero empieza a caer nieve. Empieza a ser un frío extremo, en una zona donde se supone que debería haber calor. Entonces, ahí vamos cumpliendo esto del cambio climático. ¿Qué más o qué consecuencias encontramos? El calentamiento global. Pero usted me acaba de decir que hay zonas que se enfrían. Claro, hay zonas que se enfrían, pero en general, el planeta se está calentando. En general, el planeta está, como que dice, entrando en fiebre. ¿Y eso qué significa? Pues usted se la derecha de una imagen digital del planeta, o digital, no satelical, es una imagen digital creada por computadora, donde podemos expresar un diagrama del polo. En el polo norte que vemos nieve. ¿Y qué pasa con esta nieve? Con este calentamiento global. Empieza a arretirse, empieza a pasar agua. ¿Y eso qué tiene de malo? Pregunta a uno. Pues, hay animales que vienen ahí, pues. Hay una fauna propia de los polos. Capaz no una flora, pero sí una fauna. Y esta fauna empieza a sentir la destrucción de su hábito. ¡Uh! Destrucción del hábitat. Justo lo que hemos comentado antes. ¿Y qué pasa con esta fauna? Pues esta fauna, lamentablemente, si su hábito desaparece, esta fauna está condenada a la extinción. ¿Pero qué más sucede? Ahí hemos comentado que los ríos que nosotros tenemos en las ciudades dependen de los nevados. Pues los nevados se empiezan a la retira a un ritmo muy acelerado. Y si los nevados ya no existen, pues ya no van a existir ríos. Y si no existen ríos, las grandes ciudades se quedan sin suministro de agua. Y si no hay suministro de agua, pues la gente se empieza a morir de sed. A menos que tengan la tecnología para purificar el agua y el mar. Sin embargo, no todos tienen eso. Entonces, aquí tenemos una imagen clara de esto del calentamiento global. Diciembre del 2013 tiene un nevado en la izquierda. Marzo del 2015, menos de tres años. Vamos a decirle que fueron dos años y un poco más de meses. Es el mismo nevado. No hay nieve. Desaparición. Queda un poquitito por ahí. Pero en sí ese nevado desapareció. Solamente quedó el cerrito, la parte rocosa. La nieve como tal no va más. Entonces, ahí tenemos una consecuencia de este desequilibrio ecológico. El calentamiento global. Que también ha reforzado un problema llamado efecto invernadero que lo veremos la próxima semana. Y una consecuencia a la biodiversidad de este desequilibrio ecológico es que las especies empiezan a extinguirse. Ya sea por la caza, ya sea por la destrucción del hábitat, ya sea por el cambio climático, en todos los factores que estamos viviendo nosotros. Entonces, según un estudio realizado en 2018, porque este dato es de 2018, imagínense cómo estará ahora, dos años después, mencionaba lo siguiente, el 40% de las especies en el mundo de anfibios está en periodo de extinción. El 34% de los árboles coníferos, árboles que han vivido en el planeta por millones de años, generaciones de árboles, están en extinción del 34%. Los corales, los invito a ustedes a investigar sobre los corales, es algo muy hermoso en sí, en el planeta, en la zona de los hábitats marítimos, el 33% está en peligro de desaparecer. Los tiburones y rayos, el 31% también se encuentra amenazado. Los crustáceos, entre otros, como camarones, cangrejos y esas especies, el 27% está en peligro de extinción. De los mamíferos a nivel mundial, el 25%. Ojo que aquí se están considerando animales que ya están extintos. Por ejemplo, el roncelote blanco es una especie que está prácticamente extinta porque queda uno. Ese uno se muere y la especie se extinguió. De las aves, el 14% está en peligro de extinción. Entonces, la biodiversidad mundial está sufriendo un caso de extinción masivo para que entiendan ustedes esto. La naturaleza de por sí hace lo que se llama extinciones mundiales, extinciones globales, pero lo hace cada 100 millones de años y para que suceda esto prácticamente destruye al mundo. Para que me tengan una idea, la última extinción masiva fue cuando todo el planeta se congeló. O sea, tuvo que pasar eso para que las especies empiecen a extinguirse. Otra extinción masiva se dio cuando los dinosaurios fueron golpeados, toda esa generación fue golpeada por un cometa. Tuvo que golpear un cuerpo extraño del planeta para que empiece a extinguirse todo. Pero nosotros, en cuestiones de décadas, no hemos necesitado de que el mundo se derra, que el mundo se congele o que nos golpeó un meteorito, simplemente hemos necesitado abusar de los recursos, abusar de los ecosistemas, de la naturaleza para causar tal impacto de extinciones casi masivas. Entonces, con esta clase, el objetivo más allá del conocimiento es la conciencia. Queden ustedes las futuras generaciones el cuidar o no cuidar el planeta. Estamos en una hora crítica más allá de la crisis de salud que poseemos todos por esto del COVID. Es una hora crítica para el mundo desde el punto de vista ecológico. Actualmente, esto del COVID a la naturaleza le ha venido bien. ¿Por qué? Porque las actividades que nosotros hemos visto acá, esto de la sobreportación de recursos, esto de de la casa furtiva de la sobrepesca, todo esto de la tala, se ha parado, se ha frenado, se ha detenido, porque ya no ha habido actividad humana por este tema de las cuarentenas. Entonces, para la naturaleza ha sido un gran respiro. Entonces, quedarán ustedes las acciones que podrán hacer como generación en el futuro. y para saber el tema, vamos a hablar de la desertificación y erosión del suelo. Una vez que una zona ha sido súper explotada, súper explotada sus recursos, ya se le agotó el agua, se le agotó los bosques, se le agotó los animales, ¿qué queda? Un desierto. Un desierto sin vida. Un desierto triste. Y ese es el camino al que llegar al mundo si es que no se hace algo. Bien, con eso cierro la clase del día de hoy y les dejo las actividades correspondientes. No sin antes invitarlos a reflexionar mucho sobre este tema. Cadeado, un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.